Toca el momento para presentar a nuestro orador invitado, el doctor Javier J. Hernández Acosta, catedrático asociado, decano de la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón. El profesor Hernández posee un grado doctoral en Desarrollo Empresarial y Gerencial y una maestría en Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Es autor de los libros Emprendimiento Creativo y La Ruta Emprendedora. Es fundador de Inversión Cultural y del Centro de Economía Creativa, entidades sin fines de lucro que promueven las industrias creativas en Puerto Rico. Vamos a recibir con un aplauso, doctor Javier J. Hernández Acosta. Bueno, formalmente, buenas tardes a todos y todas. Estoy muy honrado y feliz por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que representa este día para ustedes, para mí, para la ciudad y para Puerto Rico. Tengo un profundo agradecimiento por esta ciudad porque he vivido aquí y pienso regresar. Porque el primer apoyo que recibí cuando decidí emprender un proyecto de vida para las industrias creativas fue precisamente de esta Administración Municipal, y va casi una década de eso, y porque siempre ha tenido las puertas abiertas para mí, para toda la comunidad cultural y emprendedora de Puerto Rico. No es casualidad que estemos celebrando este evento en esta ciudad. Durante cerca de una década, Caguas ha entendido el concepto de cultura emprendedora. Traigo el concepto de cultura porque se trata de modos de vida, de costumbres, de hábitos. Eso requiere una mirada de largo plazo, más allá de la inmediatez de seguir la corriente o de insertarse en los procesos cuando quizás ya es demasiado tarde. También es importante entender que una cultura de emprendimiento hay que abordarla de forma segmentada, entendiendo que en qué etapa del proceso está cada idea y hacia dónde se dirige, ya sea la formalización, la consolidación o el crecimiento. Es por eso la importancia de conceptos como la preincubación, la incubación y la aceleración, y este municipio lo tiene muy claro. Hoy están aquí porque han logrado alcanzar un escalón importante en ese proceso de emprender. Y voy a aprovechar esta oportunidad para matizar lo que entiendo debe ser el emprendimiento. Una acción emancipadora, solidaria y sostenible. Ese primer concepto de emancipación lo descubrí recientemente a través de un artículo de Rindova, Bari y Ketchen de 2009, que plantea su visión a través de tres componentes. La búsqueda de autonomía, la autoría y el ejercicio de hacer declaraciones. En resumen, el emprendedor busca autonomía, apuesta a liderar un cambio y establece planteamientos claros sobre sus aspiraciones y lo que implica generar ese cambio. Es un acto que trasciende el ejercicio simple de generar una actividad económica. Se trata también de un acto político porque busca transformar las relaciones de poder, lo que lo hace también un acto de libertad. El concepto de solidaridad y de sostenibilidad siempre los pienso muy relacionados. El emprendimiento tiene que ser solidario para sostenerse en el tiempo. Tiene que fundamentarse en construir relaciones, hay que cultivarlas, atenderlas y fortalecerlas. Eso es un trabajo de largo plazo que requiere inversión de tiempo y de dinero. No es un ejercicio simbólico. Y esa construcción de relaciones y redes se da con colaboradores, con clientes, con aliados, con público general y toda esa gente que de alguna manera va a interactuar con nuestra marca y nuestra misión. Nuestros emprendimientos son producto de nuestra relación con el entorno. Esa relación con el territorio es vital declararla y protegerla. Por ejemplo, hoy estamos aquí en un ejercicio de gestión colectiva porque existe una aspiración y compromiso con esta ciudad como territorio fértil para poner en marcha nuestras ideas. Saber ser parte de un territorio también requiere no comprometer recursos de futuras generaciones ni afectar negativamente las dinámicas sociales y humanas que se dan a su alrededor. Como pueden ver, mucho de lo que he planteado podría verse como externo a las dinámicas económicas que son la principal prioridad de cualquier empresa. Sin embargo, no lo es. El desarrollo humano y colectivo es al final del día la misión principal de la actividad emprendedora. Por eso, siempre la palabra clave del emprendimiento para mí será soluciones. Pero también es necesario que cuiden los elementos del día a día que harán posible la sostenibilidad económica. El emprendedor siempre será el principal responsable de la operación. Y eso requiere lentitud. Algo que también puede sonar contradictorio, más aún cuando hace muchos años yo definí el emprendimiento como la acción de identificar oportunidades de manera rápida, creativa y responsable. Y me mantengo en eso. Pero ahora, además de emprendedores, somos los altos ejecutivos de nuestras empresas y eso requiere cautela, capacidad de análisis y precisión. Requieren que analicen constantemente cada acción de la empresa y su entorno. El comportamiento del cliente, de nuestros empleados, de la relación con el producto y servicio y todo lo que ocurra a nuestro alrededor, aunque pensemos que no nos impacte directamente. Es ahí donde encontraremos los síntomas de algún problema. Y por supuesto, hay que enfocarse en los problemas porque atender los síntomas no es una solución a largo plazo. Es por eso que la lentitud es fundamental para esa mirada meticulosa y perspicaz que requiere el emprendedor o emprendedora para la sostenibilidad a largo plazo. Aquí es importante combinar el análisis cuantitativo con el cualitativo y con una tercera vertiente que quizás los que tengan una formación muy científica no lo van a reconocer, pero yo lo valoro igual y es la intuición. Hay mucho en el emprendimiento que requiere de ese factor en la toma de decisiones, así que valoren esa destreza y manejenla con mucho cuidado. Voy a dedicarle un minuto a un concepto importante dentro del emprendimiento que casi siempre opera como un primo hermano y es la innovación. Ese concepto es vital en los emprendimientos porque se trata de una cultura de mejora continua. Esto requiere estar pensando constantemente en cambios, tanto funcionales como estéticos, que pueden mejorar algún aspecto de la empresa. La innovación requiere nuevas combinaciones o conectar puntos que parecería que no tienen ninguna relación. Esto requiere mucha observación, sobre todo en industrias o temas fuera de lo que hacemos. Nuestra exposición a otras formas de conocimiento es lo que nos llevará a encontrar cosas nuevas y poder ejecutarlas. No olviden que existe la innovación incremental, que es sobre algo que ya existe, la innovación disruptiva, que es cuando es completamente nueva, y que las innovaciones pueden ser nuevas para la empresa, nuevas para el mercado local o nuevas a nivel global. Y que existe innovación en productos, en procesos, en las dinámicas de la organización y en el mercadeo. Mantengamos siempre una cultura activa de innovación. Por supuesto, otro factor importante relacionado a la responsabilidad más grande que tiene un emprendedor, que consiste en la toma de decisiones, el alcalde lo mencionó, está en el error. El error es un ejercicio recurrente en el emprendimiento, quizás el más importante. El error se tiende a ubicar como un aspecto relacionado al fracaso, cuando realmente es más bien una acción clave de cualquier experimentación. Siempre recuerdo a mis estudiantes que el emprendimiento no está muy lejos de aquel proyecto de feria científica que todos y todas en algún momento hicimos en la escuela. Se analiza la información, se establecen unas hipótesis, hacemos los experimentos, observamos, registramos los resultados. Y en el emprendimiento iteramos, ya sea generando nuevas hipótesis o haciendo algún cambio estratégico. Por eso, cada nueva estrategia, táctica o acción es un experimento dentro de ese gran proyecto que es su empresa. La clave está en mantenerse aprendiendo y como ya muchos han planteado, mientras hay aprendizaje no hay fracaso. Por último, hay una acción vital en el emprendimiento, también subestimada en la literatura, en los programas y en las metodologías que nos proponen, que es la celebración. Y hoy, por supuesto, es un gran día para empezar a ponerlo en práctica. Celebremos los pequeños logros, las batallas, la solución de los problemas y cualquier otro momento que nosotros o nuestros equipos de trabajo entiendan. Y recuerden no celebrar solos. Es importante integrar a nuestras familias, a nuestras amistades y a nuestras comunidades de aprendizaje. Los logros de su emprendimiento son los logros de su comunidad, de su ciudad y de su país. La alegría es parte de la razón fundamental del emprendimiento. No dejen pasar ninguna oportunidad de celebrar. Puerto Rico necesita encontrar muchísimos más espacios de celebración y alegría. Por décadas hemos confirmado esto a través de nuestros atletas y nuestros artistas. Cada emprendedor que logra ese espacio de autonomía y libertad económica es el equivalente a nuestro Grammy, a nuestro Oscar o a nuestras medallas de oro. No olviden que la felicidad es el fin último de la vida misma. Es lo que realmente está detrás de esos premios y reconocimientos. Celebremos el impacto. Justo lo que estamos haciendo aquí hoy. Así que, en fin, muchas felicidades. El país les agradece el valor de emprender y compartir sus soluciones, su creatividad, su empuje, su determinación, su solidaridad y su esfuerzo. Gracias. Y aprovecho para agradecer a todo ese ecosistema de personas e instituciones que casi siempre están tras bastidores, construyendo ese Puerto Rico más solidario, autosustentable y gestor de futuro para nuestras generaciones más jóvenes. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias al doctor Javier Hernández Acosta.